¡Eh, un momento! Esta boda no empezaba así. ¡Suscríbete al canal! Lo conocí en la Plaza San Daniés, un día de terror fue. Y mi primo, mi primo Francisco, es frasco, tenía una novia, estaba conociendo a una muchacha. Y entonces me dijo, estoy celando con un chico, vamos ahí a conocerlo, allí en la Plaza San Daniés, esto y lo otro, que va en un grupito, tal que cual. Se va, va a venir con una amiga y tal. Bueno, yo como que me daba igual, porque yo tenía, en ese momento yo tenía pareja y tal. Y digo, bueno, pues vale, pues muy bien. Y ahora me vi ahí una panda de chuletas, de chulos de barrio, digo, esta gente, ¿quiénes son los más canis del mundo? Al principio no me hace, vamos, que me caía mal directamente. Era una persona que conmigo yo no sé todavía hoy en día cómo hemos aguantado tanto tiempo, porque es que me caía mal, que no, que no la aguantaba. Y yo de primera hora me fijé, pero yo dije, este es un chulo barrio, a mí este no me gusta un pelo. Yo era un chuleta, pero ella quería ir de más chuleta que yo, y como que no. Él iba de vacilón, de duro por la vida, yo dije, este no me gusta nada, 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 nada. Si no eres chulo, no eres chulo, vamos, la verdad es la realidad. Mi amiga, venga Raquel, vamos en otro día, vamos en otro día, vamos en otro día. Y ahí él tenía una novia. Bueno, discutía bastante, vamos, no nos entendíamos. Y un día empezaron a discutir y yo me metí en medio, a defender a la niña. Y en plan salvadora de las mujeres, feministas, pero vamos, para eso estoy yo, para callarla. ¿Toda la cara? Vamos a ver tú, para que te metes. Total, que yo discutimos allí un poquillo y ella como que tiró por su lado y yo por el mío. Total, que se pelearon, la dejaron, la niña no volvió a aparecer. Y ahora se fue de campamento y vino con otra novia. Yo era el metralleta, a mí me decían el metralleta. ¿Vale? Pues yo si no estaba con una, estaba con otra. Un guarro, un guarro. Digo, hay que ver que el Iván, conforme íbamos hablando, digo, parece que tiene algo en el fondo, del fondo, del fondo, tiene algo que me gusta. Llevábamos tiempo saliendo allí con el grupo de amigos y me pide el messenger. Pues se lo pedí yo, eh, ojo. Se lo pedí yo. Acosadora total. El messenger daba vueltas, pues no terminaba de ponerse verde y ya me estaba dando un zumbío. Yo dije, ¿qué le pasa a esta tía? Me encantaba el messenger y venga zumbío, venga zumbío. Y por el messenger lo buscaba yo. No podía hablar con nadie. Nada más que un segundito me daban un zumbío. Yo ya. Empezamos a coger confianza y nene no sé cuánto, y mamá qué edad. Que estábamos en su ron y claro, yo ya empecé a decirle a mis colegas porque hablaba mucho con ella, que a mí me empezó a gustar. Y yo ese día, no sé qué es lo que le vi, porque no lo sé hasta el día de hoy, después de 11 años no lo sé, pero me enamoró. Y yo dije, este niño tiene algo en el interior que no es tan chulo. Cogimos y empezaron ellos, que si no tenía huevo, que si no sé qué, que fuera, le dieron besos, total, que ella se coscó. Pero yo para quitarme del medio, digo, mira niña, que te voy a llevar a tu casa, allí con tu madre. Y digo, uy, este de repente me quiere acompañar a casa. Yo claro, como él era chulo, pues yo era más chula. La reí, allí ni besos ni nada. Yo estaba acojonado. Yo dije, esto la quito yo del medio, ¿sabes, no? Total, que volví a mi casa. Y lo mismo, no termina de ponerse el messenger verde y me meto un zumbío. Y le digo, oye, tus colegas, ¿qué es lo que estaban diciendo todo el rato? De que venga a echarle la caña y no sé cuánto y no sé qué con las raquettes y lo otro. Y él no me lo quería decir. Pues vamos a ver, tú me gustas, ella también decía que me gustaba. Total, que yo le gustaba, mejor dicho. Y tal. Bueno, pues al día siguiente quedamos en la playa. Habíamos quedado la novia de mi hermano que tenía por ese momento. Y la verdad, la lanzada fui yo. Yo fui a cazarlo. Coge la colega y me da un beso. Me romó un beso por la cara. Él se quedó así. Yo cogí y me quedé cogido, digo, ¿esta qué hace? Aquí con las confianzas. ¿Sabes? En fin. ¿Qué pasa? Que yo, como vi su respuesta, me corté. Y ya dije, uh, este verdaderamente no... Me quedé, no me lo esperaba. Yo era siempre el que daba los besos. Y ahora me viene mi cuñado y me dice, Raquel, que la has dejado cortado. Y yo le dije, digo, pues ya ha perdido el tiempo. Total. Y ya después, pues hablando con ella en la orillita de la edad, y empezamos ya dando más besos, que venga, que íbamos a... Que lo íbamos a intentar y tal, y mire, 11 años. Yo me invitó a su casa y me pidió salir. Con un peluche y eso, bueno, tú sabes, un plan mariconeo, todo. Un corazón de peluche y una cartita. Y me dijo que si le había encantado, que era la primera chica que le había llegado al arma, que no sé cuánto, que si quería salir con él. Y desde entonces, pues, cuando dije que sí, dijo que sí, hizo más por ella y por mí. Porque mira, la he tenido que aguantar yo 11 años y ella a mí 11 años. Y bueno, mira, aquí estamos. Cosas buenas. La verdad que ella es muy cariñosa. Lo que más me gusta es que es súper cariñosa. Es muy trabajador. Simpática, es como yo, le gustan casi todas las mismas cosas, le gustan las mismas cosas que yo. Es honrado, es sincero. Es amiga de sus amigas. Siempre está encima mía. Sí que es cierto que cuando se equivoca, sabe reconocerlo. Las cosas malas. Esto tendría yo aquí, no podemos ir a todos los días. Es muy cabezón. Ella dice que yo soy cabezota, pero ella es más cabezota que yo. Poco rata con el dinero. Siempre quiere llevar a razón, pero para razón la mía. ¿Sabes, no? En la casa, es verdad, eso también me cabrea, que al final él es más apañado en la casa que yo. Es súper orgullosa, pero bueno. ¡Eh, un momento! Es verdad, no sabe perder. A los juegos no sabe perder, ni a las cartas, ni al parchín, ni al dominó, ni al bingo, nada. No sabe perder nada. Yo he aprendido ya, pido perdón sin sentido y sin sentimiento. Eso quítalo, ¿eh? El tema de la boda siempre lo hemos hablado, era mi ilusión. Yo siempre he querido casarme como una princesita. Y él, la verdad, que también tenía ilusión. Cogí y me llamó un primo suyo y dice, ibas a mente a Isla Mágica o Tierra Mágica, yo no sé. Yo nunca me he aprendido el nombre. Eso está en Sevilla. Y él había hablado con mis primos de que me iba a pedir ahí matrimonio. Buscando ahí, digo, el sitio más bonito. Y era un barco pirata. Digo, esta es la pirata, yo soy... Ya es parro, ¿eh? Y ahora me montaron en una atracción que son unos barriles que vengan a dar huerta, y vengan a dar huerta, y vengan a dar huerta. Y yo cogí un volante que había y yo quería que era chumaque, ¿sabes? Yo empecé a darle a huerta al volante y eso da huerta. Un mareo allí subido, un colocón. Y me bajé de allí con un colocón que no vea. Que nada más bajarnos, doy la esquina, estaba aquí el barco. Digo, ya está. Digo, esto, aquí es, aquí es. ¿Los llevaba todo yo ensayado y todo? Mala, blanca, descompuesta. Tú, digo, haznos una foto. Yo estaba todo planeado, yo ya había hablado para que no fuera una foto, fuera un vídeo. Y ahora, y venga foto, y venga foto, y venga foto. Y llegué un momento que yo le dije, mira, ya no quiero más foto, me quiero sentar, que estoy mareada y voy a vomitar. Digo, espérate, chiquilla, espérate, vamos a hacernos la foto y ahora te sientas. No, que no quiero foto. Digo, espérate un momento. Trata, que se estaba yendo y le ha cogido el brazo. Yo lo veía que estaba como muy interesado en hacer la foto. Pero es que yo en ese momento ni quería foto, ni quería nada. Yo me quería sentar, echarme agua por lo alto y que se me quitara el colocón. Y yo en ese momento yo llevaba el anillo, la caja del anillo en vueltas en papel al bar. Ahora de repente lo veo que se agacha y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes, no? Una pedazo de bola que hice. Yo digo, ¿dónde lo guardo que no se note nada? Una bola de papel al bar. Ya ves, que tú miras el bolso y papel al bar. ¿De qué coño lleva, no? Y le digo, ¿esto qué es? ¿Papé al bar? Claro, yo ya me lo olí, pero cuando vi el papel al bar digo, esto es otra cosa. Y ahora cogí ya en qué rodilla allí. Me clave un chino en la rodilla. Me hice daño. Y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y en ese momento hago plum y casi me desmayo. Yo aguanté el tipo, ¿sabes? Y ahora digo, ¿te quieres casar conmigo? Y ella como que me dice, ¿qué dice? ¿qué hace? Y como que estaba en marea, todavía ella no. Y tardó en contestar por lo menos 45 segundos. No sabía qué decirle en ese momento, digo, que sí, que no, me quiero sentar, estoy mareada. Por favor, pídemelo en otro momento, repite la cena. Empezamos con el cachondeo y ya le dije, venga, Kari, que sí me caso. ¿Qué pasa? ¿Que me entró el ataque de nervios? Y al final dijo que sí. Le entró ya el pavo, iba con el anillo así en a todos lados, que se creía que era... ¿Sabes tú? ¿Lo compré de oferta? Pero por todas las mágicas con el anillo así. No me quería montar las atracciones por si perdía el anillo. Todo el rato así con la mano, no vea. La verdad que me lo pasé de pipa, ese día fue inolvidable. Pero el vídeo de la pida de mano es un espectáculo. Buscamos la fecha de la boda y fue una fecha significativa porque el 25 fue nuestro primer beso. También el cumpleaños de mi padre, el mismo día. Y era el mismo día que se casó también mi padre. Entonces fue una fecha bonita y es lo que hemos decidido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!